wow ya 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 ah que bosque chavo que bonito día una moto en mi ciudad ay no o joer oler oler es que es lo que antes se tighten el 물 tradicional que va a entrar ya que lo veo con el varejo No, no. Vamos. No, los coches. Los malditos coches. Ah. Cuando has llegado, no me va a preguntar ni cómo estoy. No va a que por el modo. ¿Cómo estás, abuela? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Genial o bien? Poca de palabra. Soy Bobo. Mi abuela es este árbol. Es este árbol. Es este árbol. Mi abuela. Este es mi árbol. ¡Socorro! ¡Ah! El volcán ha erupcionado. Abuela. El volcán ha erupcionado. ¡Que el volcán ha erupcionado! ¡Vamos! Vamos, árbol. ¡Rápido, rápido! ¡Bien! Vamos, papá. ¡Toma, papá! Vamos a contar algo. ¡Y a contardo algo! ¡Vamos! ¡Me voy a irme! ¡Para! ¡Adi, bol! ¡Mamá! ¡Madre mía, madre mía! ¡Um! ¡ slim! ¡Oh! ¡Oh! Que llaman la lámina. ¡Muy bien! Vosotros, coches. Tú te mueras. Señor, no ganas. Rockets. 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 Oh, Dios mío. Si no lo dudo. Oh, oh. La lava ahí. Ahí va. No, socorro, socorro. Estoy en peligro. Ay. 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 Voy a cambiarle la ropa. Yo tengo ropa de reposo. No sé, es humanista. No sé cuánto tiempo llevo. Una ropa de Fernández. Eso es mi favorito. Vamos. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.